Desde las 3 de la mañana se empezó a desbordar el río Cauca, allá en la parte de allá, entonces se inunda la escuela porque ella está como en un hueco, en un hueco no, pues en un terreno bajo y se entró a los salones, se entró a la secretaría, perdón, a la coordinación, se entró a la sala de profesores, al comodato, al restaurante escolar, todos los salones y todo, el agua surgió más o menos 30 centímetros. Desde las 3 de la mañana mi esposo fue, iba para el baño y se encontró con que bajó los pies de la cama y ya estábamos con el agua adentro, entonces nos paramos nosotros dos a subir las cositas, hubieron algunas que se nos mojaron, pero pues ahí lo que más pudimos salvar. Bueno, el gobierno departamental no solamente está yendo a los lugares a ayudar en la problemática que se ha presentado con las inundaciones, sino que también ya realizamos un proyecto, uno que va dirigido a la mitigación de riesgo de la comuna 1, 18 y 20 por regalías, que son 5 mil millones de pesos y además una mitigación de riesgo que vamos a realizar en el municipio de Obando y en el municipio de La Victoria, que es una necesidad que en el 2011 con la emergencia invernal pues arrasó con muchas comunidades y con el sector agrícola de esa región. Entonces está ya el proyecto, lo tenemos listo para presentarlo a regalías y queremos hacer otros proyectos de los cuales hoy hablaré con la CBC para hacer ese mismo tipo de proyectos para algunos sitios, por ejemplo como Candelaria, como en Florida, que están generando unos problemas muy graves de desbordamiento y que se nos está arrasando las comunidades y además sus cultivos. Entonces por eso vamos a confesionar también esos proyectos, pero ya hay unos que están aprobados ya para pasar a regalías.